Toma nota de lo que te digo, eres mi buen amigo y no me gusta verte por ahí sufriendo más por ella Date cuenta por favor Ya yo creo que es un buen momento de ponerte cuerdo de una vez por todas y salir a luchar por ella Y recuerda que para conquistar a una mujer se necesita hacerle saber que te mereces sus caricias Para conquistar a una mujer no necesitas hacer algo complicado Necesitas decirle que la quieres, dile que está bonita, juégate el mundo por una sonrisa Y si se pueden más, dile cuánto te gusta tenerla tan cerquita Que se entere que ella es tu sueño y que te mueres por hacerlo realidad Para conquistar a una mujer tú debes entender que debes esforzarte, debes intentar todo por ella Date cuenta por favor Ya yo creo que es un buen momento de ponerte cuerdo de una vez por todas y salir a luchar por ella Y recuerda que para conquistar a una mujer se necesita hacerle saber que te mereces sus caricias Para conquistar a una mujer no necesitas hacer algo tan difícil Ve y dile que la quieres, dile que está bonita, juégate el mundo por una sonrisa Y si se puede más, dile cuánto te gusta tenerla tan cerquita Que se entere que ella es tu sueño y que te mueres por hacerlo realidad Y dile que la quieres, dile que está bonita, juégate el mundo por una sonrisa Y si se puede más, dile que la quieres, dile que está bonita Anda y dile que la quieres, que sin ella te mueres Dile que la quieres, dile que está bonita Y en cada calle llena sus esquinas de detalles Dile que la quieres, dile que está bonita Que se entere que ya es tu sueño y que tu amor es para siempre Gracias por ver el video